Buenas amigos, vamos a asignar unos nuevos códigos de avería para este vídeo. ¿Y de qué códigos vamos a hablar? Pues vamos a hablar del 20, 21, 22, 23 y 24 de nuestra caldera ACV Compact HR. ¿Qué nos está sucediendo cuando nos salgan dichos códigos de avería, del 20 al 24? Bueno, pues probablemente tengamos un error, un fallo, o incluso esté averiado el sensor de temperatura, el S2 en esta ocasión. Bueno, si está averiado vamos a comprobarlo con el polímetro en ohmios, a ver si es así, si tiene cortocircuito, si está todo correcto. Bueno, pues puede ser que tengamos algún problema en el conector. Vamos a mirarlo, vamos a ver el cableado, placa electrónica, todas las conexiones que estén correctas, que no estén sulfatadas, que no estén sucias, para que reciba la placa electrónica la señal correcta. ¿Qué vemos que es eso? Limpiar y ya está. O el mismo pin. ¿Sabéis que hay veces que no hacen un buen contacto? Pues moverle de manera que así lo haga. ¿Vale amigos? Chao.